¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¿Qué te pasa, pende... Perdón, me dejé llevar, don Paquís. ¡Loco! Bueno, primero hacemos una escala y pasamos por unas caguámares. ¿Caguámares? Ah, pues claro que sí, para la deshidratación, para recuperar los electrolitos. Bueno, yo ya llevo la mía, ¿no? Caguámares, dije nada. Ya vámonos, órale. Vámonos, 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 rápido, rápido, que se nos va el partido. Ándenle, ándenle. Y tú vete alistando, ¿eh? Para al rato regresar por el mensaje distensionante. Ah, sí, cómo no, no te preocupes. Yo aquí te espero con tu aceite de coco y tus esencias esenciales. Te voy a dedicar una, me ca... ¿Una qué? ¿Eh? Una cabecita o una chilena. Ándale, pues. ¡Ahí voy! Ándale, ándale, ándale. Ay, esto... Bueno, ahora sí a trabajar. Toña, tráete unos hielos, ¿no? ¿Qué pasó, mi orquestador? ¿Qué traes? Ay, Toña, yo creo que ahora sí me desgracé. ¿Qué, se van a armar las cubits o qué? Ah, qué cubitas. Ponte unos hielitos en una bolsa y pásamelos, que se los tengo que poner aquí a mi jefe. Mmm, qué desperdicio de hielo, Francisco. Pásele, pásele su majestad. Por favor, nada más, cierra los ojos para el chiquero que tenemos. Ah, no te preocupes. ¡Ciérdate, Moe! ¿Cómo está, bandita? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Pasó, Francisco? ¿Te trajiste a los gorrones del equipo? No hay nada de tomar, ¿eh? A ver, Toña, es mi amigo, Moe. Mucho gusto, yo soy Toña la concierte. Mucho gusto, yo soy Moe. ¡Ah, no manches, Toña! ¿Cómo que los saludas así de secas? ¿Qué no sabes quién es? ¿Eh? Moisés Muñoz, ex-portero de Mis Águilas de la América. Ah, ¿tú también eres portero de edificio? No, 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 no. ¿Qué pasó, Toña? Si hasta entre porteros hay niveles, ¿eh? ¿Neta, no sabes quién es? No. ¡Figurón, el que tienes aquí enfrente! ¿Eh? Moisés Muñoz, acá, final de la clausura 2013. Minuto 92, marcador, 1 a 1. Y en eso, Mis Águilas cobran acá su tiro de esquina desde la banda izquierda. Y mi fregón se avienta acá de palomita. Y no manches, se le atravesa también el asno de la defensa de la máquina. Y de repente le mete gol en su propia portería y nos vamos a la largue. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Eh? ¿Cómo que qué? ¡Ay, colegio! No manches, ¿eh? O sea, si gracias a eso nos fuimos a los penales y nos hicimos campeones. Acá todos los de la América. No, hasta se regresó el Las Cargas a celebrar sin camiseta. Sí, sí, es verdad. Ah, ¿eh? ¿Eh? Y todo eso gracias por culpa de la Jun y acá de que me fregó en el Moy? Pues si tú le vas a la máquina, hasta traes la camiseta. Yo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Brian? Pues si ya decía yo que hasta como que... como que huele a mezcla. Ah, no, pues ¿qué pasó, mi Moy? No, esa camiseta me la pesó aquí al viejito. Si yo tengo mi nariz aguileña desde el nido. A ver, por favor, ya, ya déjenlo en paz, ¿no? Oye, 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 ya hablando en serio. ¿Cómo te sientes, carnal? ¿Cómo estás? Yo creo que sí me desgarré, mi Moy. Ay, pero pues si te dije que calentaras, Paquito. A nuestra edad hay que calentar. Igual hasta mes 15, ¿eh? ¡Ay, ya, Francisco! Ay, oye, tampoco seas tan exagerado. Pues es que se te estuvo, dice y dice, ¿sí o no? Oye, mi Moy, por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo calientas antes de un partido? Ah, no, pues ahorita a mi edad. Yo creo que sí tengo que calentar como una hora antes del juego. Ah, se le está a Didi, pero no hace caso la tota Carvajal. Ay, cabrón, ¿qué te pasa tú, pichicoriano Rivera? Con unos hielitos, Ale. ¿Cuáles hielitos, cuáles hielitos? Te voy a presentar a una fisioterapeuta que la neta está bien buena. ¿Qué? No, 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 que es muy buena, que es muy buena. Y ella te va a echar la mano. Y los hielitos, los hielitos los dejamos por unas cubitas, ¿no, mi Toño? Ándale, ya ves, esta voz me agrada, ya me estás cayendo bien. Porterazo. Esas sí me las he hecho, ¿no? Pues, ¿qué pasó, jefe? ¿No que el fútbol iba primero? No que yo no me reviente, ¿no? ¿Sabes qué? Ay, pinche chismoso. ¿Tu jefe? No, no, nada de me reviento, ¿eh? Ah, no, pues, ¿cómo no? Ya salió el peine. No, que no te reventabas, que el estudio primero, que ella iba a ser profesional de la América, que él sabe que me la pellizca. Nah, ¿cómo crees, hombre? Ah, pues, sí, es que acá el don Paqui se andaba diciendo que ya era ahí titular de la América. Pinche chismoso. Pinche Paquito, de veras, no manches. Y tú nomás ibas a los entrenamientos a vernos entrenar, güey. Mira, acá tu papá era, la neta, muy amigo del jefe, de don Emilio Azcárraga. Y de repente, cuando iba a los entrenamientos, me decía, oye, muy, ponte en la portería y deja que te meta un penalti este, güey, para que se sienta el importante. Pinche chismoso. A ver, espérame, Tatito, a ver. Claro que tenía nivel, güey. Recuerda, yo tenía nivel. Lo que pasa, mi papá me sacó para estudiar. ¿Y por qué no estudias entonces, güey? Estudiar, no que había sido un problema en los meñiscos. Pinche chismoso. No, sí, claro. No, bueno, no, a ver, ya, olvidemos todo esto. Te voy a pasar el teléfono de la fisioterapeuta, se llama Joss, pero márcale, marca la neta, te va a echar la mano y aparte ya te dije que está buenísima. ¿Qué? Su terapia, su terapia. ¿Está guapa? Oh, que alguien le explique. Dios mío. Ponga atención, te acabas de decir, chihuahua, ¿eh? Ay, de veras. ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué? Me estoy desgarrando el quiteobal. ¡Pisiotibiales! No, eso, creo que voy a necesitar de tu fisioterapeuta, mi muy. No, 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 no. Para ti, para ti te tengo una huesera ahí del mercado de Sonora, te va a atender chido, ¿eh? Tranquila. ¡Ah, caray! ¡No manches! ¡Mira! ¡Se alivianó! ¿Eh? Pinche chismoso. Ándale, güey, para ser elegite. Pinche coreanos. ¡Ay, cabrón! ¿Francisco Cocío? Yo soy. Ah, adelante, por favor. ¡Ah, caraja! Muy bien, don Francisco. Entonces, cuéntame qué lo trajo aquí. Bueno, pero no me llame don Francisco. Dime Paco. Ah, bueno, Paco. ¿Qué te pasó? Estaba jugando fútbol con mi hijo, sus cuates, como cada semana. Estábamos acá cascaleando. Son chavitos de 19 años. Fuego a la par de ellos, cascaleando, ya saben. Y empezó el partido de fútbol. Y entonces yo iba por la banda izquierda, me filtraron un balón, iba frente al portero, y vi luego, luego la intención, pinche gordito que venía con todo, se barrió un rodillazo. Le truena y sentí luego, luego el tirón acá atrás. Y sí me lastimó. Bueno, sí, me imagino. A ver, te voy a tener que revisar, ¿sí? Sí, claro. ¿Me traes shorts? No, traigo una tanga de lopardo. No, hombre, eso. Es de tigre. Bueno, pues mejor, ¿no? Qué buen gusto. Este, te voy a revisar acá y te voy a pedir que te quites los pantalones, ¿sí? ¿Así de plano? Ni una chelita, un besito acá. Esto es serio, ¿eh? ¿Quieres que te revise o no? No, hombre, claro que sí. Que me atienda la mejor doctora de México, la más guapa, para mí es un honor. Me gane. Bueno, pues vamos a pasar para acá. Sí, claro. Aquí en la camilla. Y yo voy a salir un momento y ahorita regreso, ¿sí? Ok. Bueno. ¿Boca arriba o boca abajo? Boca abajo, por favor. Bueno, a ver, voy a revisar un poco. ¿Me dices en dónde duele, sí? ¿Aquí duele? Un poquitito más arriba. A ver, aquí. Ahí, 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 exactamente. Ahí, 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 ahí. Sí, sí, sí. Listo. Sí, claro. Ya, ya te puedes vestir. Ay, ay, ay. Sí, sí, es una pequeña contractura, pero no vas a poder jugar fútbol por un tiempo, o al menos no con chavos de 19 años, ¿verdad? De preferencia. Y te voy a dar unos medicamentos, algunos masajes, para que se te relaje el músculo. Oye, Joss, ¿y tú crees que necesite una terapia? Sí, sí, sí. Te voy a dar una terapia de rehabilitación que vas a tener que seguir al pie de la letra, ¿ok? Supongo que tú me la vas a dar. Pues puedo, puedo dártela yo, sí. No, bueno, sería un honor. Entonces, ¿me la das ahí en la casa? No, 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 no. De preferencia aquí en el consultorio. Es que aquí tengo todas mis cosas. Bueno, ok, vengo a la terapia. ¿Qué te parece si después te invito a comer? Nos echamos unos vinitos, una platiquita, así de gusto. ¿Cómo es? No, a ver, ¿qué te parece si mejor primero te pones los pantalones y luego vemos? Ya me había dicho Moy, ¿eh? Que eras tremendo. No, es que desde que te conocí, la verdad, me caíste muy bien. Quería conocerte. O sea, esto ya pasó de terapia a una invitación a salir, ¿no? Bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? A ver, ¿y usted, señor? ¿Qué no tiene esposa o, no sé, no tienes novia o algo? Solterito y sin compromiso. Mira, no, ya fuera de broma, no acostumbro a salir con mis pacientes, la verdad. No, me imagino, pero es que la verdad es que desde que te vi, me pusiste el corazón a mí. Mira, con todo respeto, a ver. Tócame. ¿Me sientes? Oye, sí, sí lo tienes acelerado. Sí. ¿Ves? Es en serio, esto no me pasa con cualquier mujer, pero se me hace que tú eres especial. A ver, a ver, Paco, no, 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 no. Esto está muy rápido, así como que la primer cita, no sé. Además, yo desde ahorita te digo que estoy buscando relaciones serias, ¿no? Yo no soy así como de que una costón y ya, ¿eh? No, mira, tienes razón. Te propongo algo. ¿Qué te parece si nos vamos conociendo poco a poco? Yo vengo a mis rehabilitaciones, obedezco, y ahí vamos viendo qué onda. ¿Te parece? Vamos viendo, vamos viendo. ¿Me he visto? Sí, 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 ya, por favor. La embriaguez era superior a la discreción de la fichera. ¿No fuiste a pedirle consejos al pastor, pecadora? Pues ya. Nada importa. Ya llegó mi orquestador. Cojo a ver cómo te fue, pues. Gracias a Dios, todo bien. Nada grave. Vente. Sí, híjole. Ay, si la vieras, Toña. Hijo, no tienes una idea. Qué belleza acá. Ay, es neto, Francisco. No seas ridículo. Vas a consulta y regresas como puberto enamorado si la acabas de conocer. Pero es una belleza, Toña. Es más, me atrevo a decirte que esta mujer sí es la buena. Ah, vale, pues. Ya verás, cuando los veas juntos va a decir ay, güey, si era cierto. Ay, güey, si era cierto, ¿así? Mira, ven. ¿Qué? Te la voy a enseñar en Instagram. Ven tú. Ven. Ven tú, no tengo zapatos, ¿cómo me bajo? A ver. Me enfrio. Mira, checa. Mis revistas, mis revistas. Ay, no sé nada. Chécate esto. ¿Qué huele? Si ni te ha dado follow, Francisco. Ay, mañana viene a la terapia y vas a ver que lo huele, ¿verdad? Me conoces, soy rapidísimo. Bueno, permíteme seguir con mi lecra. Te agradezco. ¿De qué? Consejos. Te voy a leer, es importante. No, no, no. Consejos. A ti no te puedo decir nada, pero cuando quieres que te escuche por lo de Brian, ahí estás llore, 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 llore. Y a mí no me escuches jamás. Perdón, no te escuché, estaba en mi lectura. ¿Cómo? Sálame, güey. Debes saber que a mí me gustan cuando necesitan. Nadie te escuché. Nadie te escuché. Gracias.